El Pájaro que Rompe el Cascado El Pájaro rompe el cascarón, el cascarón es el mundo Quien quiera nacer tiene que destruir el mundo El Pájaro vuela hacia Dios, el Dios se llama Abraxas En los primeros capítulos se expresa un poco acerca de la idea de Abraxas Abraxas, una deidad antigua que era mitad demonio, mitad ángel o mitad dios Es tanto representación del bien como del mal, como de la luz, como de la oscuridad Es una conciliación de opuestos, interesante Que planteó la antigüedad a la manera de un gallo con patas de serpiente Y no recuerdo muy bien algunos otros detalles de su aspecto físico Ustedes googlean Abraxas y les saldrá Hay un dios de cabeza de gallo, piernas de serpiente Y otras partes del cuerpo representadas con otros animales Abraxas es la representación de los opuestos conciliados Y vale la pena en este punto entender por qué se cita Abraxas Y por qué se piensa que romper el cascarón es ir hacia Abraxas Es volar hacia Abraxas El Pájaro vuela hacia Dios y el Dios era Abraxas Un fragmento nos puede ir ayudando en este punto Quizás estoy loco, dice aquí sin creer Pensaba muy a menudo, quizás estoy loco Quizás no soy como los demás hombres Sin embargo era capaz de hacer todo lo que hacían los demás Con un poco de aplicación y trabajo podía leer a Platón Resolver problemas de trigonometría O seguir un análisis químico Pero había una cosa de la que no era capaz Y que me resultaba muy difícil ¿Qué cosa era esa? Arrancar el fin vital que se ocultaba oscuramente en mi interior Y plasmarlo ante mis ojos Voy a repetir esta frase que le costaba mucho trabajo a Emilio Sinclair Y en la que se resume su esfuerzo fundamental en todo el libro Miren ustedes, en esta frase se resume En la intención del protagonista en todo el libro Arrancar el fin vital Que se ocultaba oscuramente en mi interior Y plasmarlo ante mis ojos Yo no podía Quizás también Llegaría yo un día a algo Pero ¿Cómo iba a saberlo? Quizás Tuviese que buscar y buscar durante años Sin llegar a nada Sin alcanzar ninguna meta Quizás Llegase a una meta Pero una meta horrible Peligrosa y mala Yo solo intentaba vivir lo que pugnaba por salir de mí mismo ¿Por qué resultaba tan difícil? ¿Y qué difícil? Arrancar el fin vital Que se ocultaba oscuramente en mí En mi interior Y plasmarlo ante mis ojos Por ello que No puedo Pasar por alto la pregunta fundamental Hacia todos los que ustedes Ustedes que están viendo el video Planteada en mis términos de la siguiente manera En oposición al medio de estudiar Trabajar Y quizás viajar Que son como las tres cosas que todo el mundo quiere hacer O hace Las dos primeras obligatorias La última opcional y necesaria Pero a veces difícil Estudiar Trabajar Y quizás viajar ¿Reconoces la necesidad de un propósito en el vivir? ¿Hay un propósito en el vivir? ¿Cómo lo describirías en tu caso? ¿Cómo arrancarías Ese fin vital Que se ocultó oscuramente en ti En tu interior Y cómo lo plasmarías Ante tus ojos En los términos de Sinclair y del autor Entonces dice el mismo Sinclair Estaba siempre muy preocupado conmigo mismo Siempre conmigo mismo Deseaba desesperadamente vivir De una vez algo de la vida Dar algo de mi persona al mundo Entrar en relación Y lucha con él Pero esas casualidades no existen Decía él Cuando alguien necesita algo Con mucha urgencia Y la encuentra No es la casualidad La que se nos proporciona Sino el mismo El propio deseo Y la propia necesidad Conduce a él Y lejos de saltar de un tema a otro Buscar un fin vital Es un asunto Que hace parte De la voluntad Deliberada De quien quiere tomar Conciencia De la necesidad De la necesidad De buscar Por eso hay una segunda Pregunta necesaria Que dice ¿Qué tanto valor le das A tu voluntad En relación a la casualidad Y a las circunstancias? ¿Crees que lo que te pasa Hace parte del Mágico momento que vives? Del hecho de que eres bendecido Por fuerzas cósmicas Del hecho de que Hace parte de una tradición Privilegiada Del hecho de que Las consecuencias lógicas De tu buen actuar Es necesariamente Una consecuencia buena O del acto deliberado De tu propia voluntad Es básico Y necesario Apremiante Responderse a esa pregunta ¿Costumbramos A trazar límites Demasiado estrechos A nuestra personalidad? Dice Sinclair Consideramos que solamente Pertenecen A nuestra persona Lo que reconocemos Como individual Y diferenciador Pero cada uno de nosotros Está constituido Por la totalidad del mundo Y así como llevamos En nuestro cuerpo La trayectoria De la evolución Hasta el pez Y aún más allá Llevamos en el alma Todo lo que desde un principio Ha vivido En las almas humanas Todos los dioses Y demonios Que han existido Ya sea entre los griegos Chinos o cafres Existen en nosotros Como posibilidades Deseos Y soluciones Y reiteramos un poco Y reiteramos un poco La idea de la voluntad Aún en la creación De dioses Las casualidades No existen Dice Sinclair Cuando alguien Necesita algo Con mucha urgencia Y lo encuentra No es la casualidad Que se lo proporciona Ni el hecho De que conspire El universo a su favor Sino el mismo El propio deseo Y la propia necesidad Conducen a ellos Por eso Para poder hacer uso De la voluntad Es necesario Tener conciencia Darse cuenta Del propio alcance De la voluntad humana Y de la necesidad De llegar allí Por eso Sinclair Dice que en el momento En que se tenga La primera chispa De conciencia Se convertirá En un hombre Quien quiera ser un hombre Y miren que interesante Esta reflexión ¿No irá usted a creer Que todos esos bípedos Que andan por la calle Son hombres Solo porque andan Derechos Y llevan crías Nueve meses Dentro de sí Muchos de ellos Son peces U ovejas Gusanos O ángeles Otros son hormigas Y otros abejas En cada uno Existen posibilidades De ser hombre Pero solo Cuando las vislumbra Cuando aprende A hacerlas conscientes Por lo menos en parte Entonces es en ese momento Que esas posibilidades Le pertenecen Solamente Cuando tomamos conciencia Hacemos uso De la voluntad Que nos otorga un sentido Son de tres grandes temas Que corresponden Al pájaro rompe el cascador La búsqueda de un sentido En la vida Una justificación Para la propia vida La necesidad De entender la vida En términos de logro Y en términos de alcance Hacia una meta La necesidad De justificar La propia existencia Dos La voluntad El entender Que la búsqueda De un sentido En la vida No necesariamente Deriva De algo mágico De algo que Conspira a tu favor O en contra tuya Sino fundamentalmente De la voluntad Deliberada Que solamente Se accede Con la conciencia Con la toma De conciencia O la construcción De la conciencia Por eso hay una última Pregunta que hacer Que dice En qué medida La literatura Y la psicoterapia A propósito De Mian A propósito Del trabajo De la psicoterapia Literaria Te han planteado La necesidad De ser consciente De darte cuenta Finalmente Encontré En este capítulo Un fragmento Que bien Podría ser La mejor O de las mejores Definiciones De lo que es La psicoterapia Ojo a esto De este género Solían ser Nuestras conversaciones Raras veces Me proporcionaban Algo totalmente Nuevo Porque en la psicoterapia No es que se hable Nada distinto A lo que usted y yo Sabemos O lo que usted sabe De sí mismo Raras veces Me proporcionaban Algo totalmente Nuevo Algo sorprendente Todas sin embargo Hasta la más Vanable Daban suave Pero insistentemente En el mismo punto Todas Me ayudaban A formarme Todas Me ayudaban A quitarme una piel Todas Me ayudaban A romper el cascarón Y de cada conversación Sacaba la cabeza Más allá Más alta Más libre Capítulo 5 El pájaro rompe el cascarón Nos vemos Nos vemos Para el capítulo 6 Que se titula La lucha De Jacob Muchas gracias ¡Gracias!